MÚSICA 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 Amigos, en verdad muy contentos de estar aquí en Las Vegas Nevada, Rodolfo Vargas, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Cuarto capítulo de Camino a la Gloria. Y la verdad se me está acabando la saliva de todo lo que hemos hablado de Canelo Álvarez, Julio César Chávez Carrasco. Creo que hoy en este progreso que vivimos de tecnología, de poner al deportista a punto, el boxeo merece un 10 de calificación. Lo que ha hecho Julio ha sido espectacular. Así es, desde luego, Carlos. ¿Qué tal, amigos? Ha sido un recorrido largo, pero al mismo tiempo muy emocionante porque se estará dando la pelea más mediática de la historia entre dos peleadores mexicanos. Por un lado, Saúl Canelo Álvarez, el hombre que quiere consolidar su carrera, el hombre que ha sido campeón en dos divisiones diferentes. Y por el otro lado, el hijo de la leyenda, que tiene esa carga emocional de llamarse igual que el más grande peleador mexicano de todos los tiempos. Aquí en Las Vegas hemos hecho, como todo este recorrido, muy puntual, cerca del Canelo, cerca de Julio César Chávez. Y así llegaron a Las Vegas Nevada los protagonistas de la gran contienda del 6 de mayo. ¡Cállelo! 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 ¡Cállelo ¡Fuerte, Saúl! ¡Fuerte, Saúl! ¡Fuerte, Saúl! ¡Fuerte, Saúl! ¡Fuerte, Saúl! ¡Grap, Lamborgían! ¡Grap,ầný, apiroluyám! ¡Grap! ¡ cycle, pasa! ¡Muy bien! 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 Siempre el entrenamiento es el que me mantiene tranquilo, el que me hace estar confiado, no en el rival, sino en lo que hice, y la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente que siempre me ha apoyado y me brinda su cariño. Me he sentido muy bien haciendo sparring fuerte y mental y físicamente muy bien. Bueno, yo quiero respetar el plan que don Nacho me dijo, pero ya arriba del ring todo puede pasar y voy a salir yo a ganar. Ver tanta gente alegre, todo lo que provoca esta pelea, no digo solamente Saúl, yo digo los dos peleadores que van a disputar el triunfo el sábado, es lo que provoca toda esta algarabía, que por un momento la gente se olvida de los problemas que hay y todo, para darle rienda suelta a esa alegría, a esa emoción, a ese apoyo a sus mexicanos. Para mí es una lucha difícil controlarlo en su deseo de dar una gran pelea y tratar de liquidar al Canelo. Ya le hice entender que es un peleador de primerísimo nivel y que eso va a ser una pelea difícil y que hay que ir hasta las últimas consecuencias. En los terrenos que venga Julio vamos a estar nosotros y en todos los terrenos Saúl es mejor. Nosotros vamos a salir a contragolpearlo, vamos a ir por ahí, vamos a trabajar las piernas, vamos a trabajar todo y sin duda vamos a ganar la pelea. La llegada para los medios de comunicación porque Julio César Chávez Jr. tenía ya tres días aquí ubicado en Las Vegas, Nevada, haciendo la última parte de su preparación. Saúl Canelo Álvarez, eso sí, llegó apenas una noche antes de que arribara al MVM Grand de Las Vegas, Nevada. El hotel cede, pero ahí no será la función, la función será en la nueva Gran Arena de Las Vegas, Nevada, espectacular para más de 20 mil aficionados. Así comenzaban todas estas actividades, todo este recorrido y francamente los medios nacionales, internacionales han estado muy pendientes tanto de lo que hace Julio César Chávez como de lo que hace Saúl Canelo Álvarez, pero nadie tan cerca como nosotros, Charly. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Punto importante, señores, es como una relación padre-hijo la que hay de los dos lados. En realidad el caso de Julio César Chávez con su hijo, el Junior, y del otro lado no hay manera de negar lo que hace Óscar de la Hoya con el Canelo Álvarez. ¿Quiénes eran los hijos de Óscar de la Hoya antes de que apareciera el Canelo Álvarez? Estaba Lucas Matiz, estaba Maidana, estaban varios más, pero nadie justamente como lo es Saúl Canelo Álvarez. Y toda esa relación implica también algo al momento de ir a la conferencia de prensa. Lo cuida Óscar de la Hoya al Canelo como la joya de sus ojos, con todas las demandas que tiene, pero lo ha hecho bastante bien. Del otro lado, Chávez como que está dándole lo último a sus hijos antes de partir como padres. Es decir, antes de decirles, señores, aquí estaba su papá, lo demás ya tienen que hacerlo ustedes, y me parece que eso lo están viviendo. Creo que también en el caso de Óscar de la Hoya hay que darle unas clases para dirigir una conferencia de prensa, porque la conferencia fue más desangelada que el Excalibur, que es un hotel horrible aquí en Las Vegas. Totalmente de acuerdo. Y el recorrido ha sido larguísimo, porque el 14 de enero se anunció la pelea. En febrero 20 arrancó la gira internacional en las instalaciones de TV Azteca. Y la última conferencia de prensa, ya lo comentabas, Óscar de la Hoya, bueno, pues esto fue lo que puso en la mesa, y el que le puso la sal y la pimienta fue nuevamente el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Así transcurrió la conferencia de prensa. Evito, ¡Gacias! Muchachos de ellos, la corteza. ¡Muchachos! 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 Creo que esta pelea va a paralizar todo México. El Canelo es como, de la olla es como su papá, entonces debe sentirse también un poco nervioso. Yo me siento nervioso como padre, o sea, yo sé que en el boxeo se gana y se pierde. Lógicamente, sé que Julio puede perder, puede ganar. Voy a decir una frase que dijo con todo respeto Canelo, vamos a dejarnos de mamaditas y el sábado vamos a ver de qué cuero salen más correas. Gracias. En el equipo Canelo nos declaramos listos para luchar por la victoria. Y que gane el que merezca ganar. Muchas gracias. Hemos trabajado no dos meses, nosotros hemos trabajado durante muchos años juntos. Con la misma disciplina, con la misma ilusión, con las ganas de llegar hasta donde estamos en este momento. Hemos hecho un gran trabajo. Lo único que nos queda es sellarlo el día sábado y pues estamos listos. Muchísimas gracias. Sigo en la misma postura, vengo a ganar, no solamente a pelear. Yo creo que ya no hay mucho que decir. Todo lo que se tuvo que decir, se dijo en el pasado. Estamos listos para una gran pelea y para ganar. Muchas gracias. Estamos listos para el sábado. Espero disfruten de una gran pelea. De mi parte pondré todo para que esta pelea quede en la historia del boxeo mexicano. Estamos listos y disfruten de una gran pelea. Gracias. Pues la verdad resultó una fiesta de Julio César Chávez González, el gran campeón mexicano, porque sabe desenvolverse ya en estos terrenos. Señores, hay tantas teorías de tantos boxeadores, que si Eric Morales, que si Marco Barrera, que si el propio De La Hoya, que si Chávez, que si Bernard Hopkins han opinado tanto del peso, del catchway, de si bajarse y de subir. Que hoy lo que me queda claro es que la gente, los mexicanos, los fanáticos mexicanos que están llegando aquí, que a veces son medio crueles y dicen que hay espectáculo y van a hacer que el espectáculo se dé. Yo estoy pensando en una contienda bien disputada. Así es. Y una de las declaraciones más importantes, me parece, que se dio en la semana es la de Saúl Canelo Álvarez, que señaló enfático. Me criticaron cuando yo tuve que sacrificarme para enfrentar a Mirkan en su peso. Decían que yo tenía la ventaja. Y ahora que Julio César Chávez tiene que hacer lo mismo que yo hice, de todas maneras el malo de la película soy yo. Siempre soy el malo y no logro convencer a nadie. Tienen la oportunidad en esta pelea de consolidarse. Sí, que son medios que no conocen ese asunto, que están llegando novatos y que se meten de última hora porque no conocen de boxeo. Aquí ya tenemos una tradición. En fin, señores, lo que tengo que destacar también es el impulso que está teniendo el junior. Yo creo que cuando ves las cosas y no te abstraes de la realidad a través de tus juicios y lo haces objetivamente, no hay manera de decir que el junior no está trabajando. Es decir, cuando lo ves delgado, cuando lo ves que trabaja, cuando está en la pista con un calor importante, todavía llega y se sienta y suda un poco y dice, ah, me falta un poco más. Yo sí me sorprende el trabajo que está haciendo Julio. Es cierto, en algunos días a sus horas, creo que hubo tres días que no se presentó a entrenar, pero con todo y eso está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, es una realidad. Ese cliché que utilizan todos los boxeadores para todas sus peleas de decir, he realizado la mejor preparación de mi vida, en el caso de Julio César Chávez Jr., ahora es una realidad de cara a enfrentar al Canelo. Vámonos a una pausa comercial y al regresar tendremos que está haciendo Dani Padilla aquí en Las Vegas. Sus notas espectaculares de color al regresar de la pausa. Pero pon mucha atención, con Tecate App, tú y dos amigos podrán ganar, escucha bien, un viaje a Las Vegas para ver un knockout de Tecate. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Haz tu equipo con dos amigos y participa para ser uno de los ganadores. Tecate, evita el exceso. ¡Vañana Canelo Chávez Jr., llamada a la gloria en la Casa del Boceo! Amigos de Revesa en Las Vegas, Nevada, muy contentos de estar aquí y de recibir a Eduardo Lamazón Don Lama. Ray Lota hizo un gran papel en The Goodfellas. Y así ha copiado el estilo, Eduardo Lamazón. Mira nada más, el Goodfellas de Las Vegas, Nevada. La mitad, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Aquí estamos en Las Vegas. Compañeros, el boxeo tuvo dos escenarios preponderantes a lo largo de la historia. Los primeros 60 años del siglo pasado fueron Nueva York y un poco Filadelfia. Y después, digamos, los últimos 40 años del siglo pasado en Las Vegas, donde cobra una importancia fundamental la participación de mexicanos. Participación que no tenían en Nueva York. Aquí sí. Y vamos a tener mañana otra gran noche de mexicanos protagonistas. Oye, Lama, tú has estado en las grandes noches del boxeo históricamente, no voy a exagerar, prácticamente en los últimos 50 años. Pero remitiéndonos a lo que es esta ciudad de Las Vegas que has visitado, pues no sé, cientos de veces y creo que no estoy exagerando. Dinos algunas de esas noches mágicas, maravillosas que tienes en el recuerdo y que tuvieron su entrega aquí en la capital mundial del juego y del boxeo. Bueno, yo te digo, todas las que protagonizó Julio César Chávez. Por delante, por el respeto a nuestro gran campeón mexicano. Pero alguna, alguna en especial. Con emoción. Bueno, Chávez con Sergio Ramírez, Chávez con Camacho. Con Taylor. Con Taylor. En fin, también a Tyson hay que recordarlo porque aquí protagonizó grandes noches del boxeo. A mí me gustaba mucho, particularmente Larry Holtz en peso completo. A Muhammad Ali, que me tocó ser comisario de una de sus peleas, aquí en Las Vegas. Lama, ¿estarás de acuerdo conmigo que quizá la época dorada de Las Vegas justamente fue en los 90, de Chávez y de Tyson? Todo eso, señores, se desborda aquí. ¿Cuánto ha dado Julio César Chávez en los últimos 35 años? Que seguimos hablando de Chávez en Las Vegas por su hijo. Bueno, señores, tendrá actividad contra Saúl Canelo Álvarez en una gran batalla de mexicanos. Por aquí, señores, en Las Vegas anda rondando Dani Padilla. Y Dani los ha sorprendido porque se ha casado, ha volado, ha bailado, ha hecho mil cosas. Mi Dani, ¿dónde andas? ¿Qué nos tienes? Muchas gracias, compañeros del Box Azteca. Tiene un placer saludarles. Amigos, esta semana ha sido intensa. La Canelo Chávez Jr., el color. Nos encargamos en esta capital mundial del boxeo y también del entretenimiento de mostrarles todas las atracciones que tiene. Y nunca vamos a terminar. Empezamos con un clásico, las bodas al estilo Vegas. Y se puede venir a la mente una boda tipo Elvis, pero jamás una boda gótica. Imagínense al novio saliendo de un ataúd, con la música tétrica, con el humo. Por si fuera poco, fuimos a practicar caída libre. Quizá hay personas que tienen curiosidad de cómo se sentirá lanzarse de una avioneta con un paracaídas, pero obviamente tienen miedo de morir, pues esta actividad del indoor skydiving o paracaidismo en interior te evita ese peligro, pero además te permite tener la sensación de que vas precisamente cayendo con el aire a 200 kilómetros por hora. El estilo Vegas se vive mejor en la Fremont Street. Este es un clásico, el lugar en el que están los primeros casinos de la ciudad, pero donde además hay muchos artistas tocando, ejecutando algunas de sus mejores suertes. Incluso hay personas ahí disfrutando de conciertos simultáneamente, un tipo de música, luego caminan y hay otras cosas. Y además fuimos a un bar vaquero, el Coyote Ugly. Esto es lo mejor del color en Las Vegas. Las Vegas, capital del entretenimiento mundial, también es conocida por sus exóticas bodas temáticas. Miles de personas visitan la ciudad cada año para casarse con un estilo único e irreverente y eso incluye a personalidades del deporte y la farándula. Estas bodas son 100% legales y los temas van desde el popular Elvis, el rey del rock. Hola bella Marilyn Monroe, entre otros. Hasta la especialidad de la capilla de bodas Viva Las Vegas, una ceremonia gótica. Solo en esta capilla hasta 40 parejas cada sábado. Y más de 300 al mes disfrutan de una ceremonia inolvidable en la capital del boxeo que el próximo sábado 6 de mayo vibrará con la pelea entre Canelo y Julio César Chávez Jr. La capital del boxeo mundial es también un paraíso de atracciones para sus visitantes. Y una de las actividades más emocionantes es el paracaidismo en interior o indoor skydiving. Técnicamente es practicar la caída libre gracias al poder de una turbina que impulsa el aire a más de 200 kilómetros por hora. Ahí dentro el sonido de la turbina es tremendo, así que nos comunicamos solamente a través de señas para poder entendernos. Y en la ciudad de Las Vegas hay deporte de acción al igual que el boxeo. Y Pati y su servidor seguimos mostrándoles toda la ciudad de Las Vegas. La vida nocturna es uno de los grandes atractivos de Las Vegas y si existe un lugar especial, ese es el Coyote Ugly. El primer band con este nombre se fundó en Nueva York y el segundo aquí en Las Vegas. Ok, ellas dicen que sí te pueden enseñar a ser una chica Coyote Ugly si tú tienes lo necesario. ¿Te animas? Voy a intentarlo. Let's do this. Let's do it. La primera parte del curso para ser una chica Coyote es el baile en línea. La segunda parte es mucho más complicada. Este es el verdadero Coyote Dancing. Este bar es tan famoso que hasta se hizo una película inspirada en él. Excelente ambiente campirano y con chicas al poder donde se disfruta de la diversión estilo Vegas. Este recorrido que hicimos a través de la Casa del Boxeo no se remite solamente a la semana aquí en Las Vegas. Estuvimos muy de cerca, tanto en el búnker de Saúl Canelo Álvarez, que era inexpugnable, como en el Centro Ceremonial Otomí con Julio César Chávez Jr. Que era una fiesta. Que era una fiesta, había mucha gente y en el búnker del Canelo, mi querido Lama, solamente estaban los dos señores Reynoso, su terapeuta el señor Jiménez y su servidor. Nada más. Te vimos, te vimos haciendo un gran trabajo. Estuve un par de días nada más. Pero hablando de esto, ¿qué te dice la preparación que ya sabemos cuál era la de Saúl Canelo Álvarez y esta nueva preparación que en realidad sí mostró Julio César Chávez Jr.? Amigos, Julio César Chávez exhibe como bandera de guerra su preparación para esta pelea. Con ese argumento y con ninguno otro, logró conversar a mucha gente de que tiene posibilidades serias, importantes, de buscar la victoria en la pelea. Sino cómo, señores, el que Chávez ha tropezado un poco y por eso este Canelo, que siempre se prepara bien, que siempre es de acero, que siempre es responsable, muestra una preparación que es la de siempre y promete un rendimiento que es el de siempre. Chávez dice, yo estoy preparado como nunca antes y voy a dar la sorpresa. Fíjate que la relación ahora entre el músculo, porque aquí los científicos que le aparecieron ya al Junior, que le aparecieron ya a Canelo, empieza a ser la parte importante y la que nos está generando esa tensión. ¿Qué músculo pesa más? ¿Qué músculo es más duro? ¿Qué músculo es más elástico para lo que vamos a ver arriba del coelátero? ¿Y cuál se recupera más, señores? El secreto del deporte es el nivel de recuperación que tengas en la cancha, en la arena, en la duela o incluso dentro del coelátero. Es como lo vamos a ver ahora. Y, señores, después de que vamos a ir a pausa, les tengo una sorpresa. El nivel de tensión que vivimos justamente en la ceremonia de pesaje, que es lo que viene a continuación y que fue dramática, fue gozosa, sudada con estas temperaturas, justamente aquí a través de Boxa Azteca 7. La historia de peleas entre peleadores mexicanos es vasta, mi querido Lama, pero no solamente se remite a los últimos 20 años, 30 años. Más atrás hay mucho de qué hablar. Necesitaríamos mucho tiempo para contar la historia. La historia, la pelea más dramática entre mexicanos fue la victoria de Rafael Herrera sobre Rodolfo Martínez, la de Monterrey, porque pelearon tres veces. Después de eso me voy a lo que ustedes quieran, la de Barreras con Morales o a la de Israel Vázquez con Márquez, porque la guerra de las Zetas fue una pelea menor, realmente fue muy fácil para Zárate. En fin, compactar de un minuto, eso es lo que puedo decir. Aunque, Carlos, mediáticamente esa guerra de las Zetas me parece que tuvo lo suyo, era un pleito muy esperado, Zárate contra Zamora y en medio el Cuyo Hernández. Como lo dice Rodolfo, la verdad en este caso hay que destacar que el Cuyo Hernández tendió para un lado y tendió para el lado de Zárate en ese duelo. Y atención, algo similar pasó con el caso del zurdo Félix, cuando justamente tenía que enfrentar a Julio César Chávez y a José Luis Ramírez. Y en este caso tuvo que hacerlo con Chávez. La vivimos aquí y un cabezazo fue justamente el que terminó la victoria de Julio César Chávez. Pero Julio decía, tengo que cuidarme de este porque me zarandean arriba del cuailátero. Y a final de cuentas, creo que Julio marcó la diferencia. Sí, definitivo. Ya había alcanzado el nivel necesario para vencer a la que le pegaba en los entrenamientos cuando Chávez iba creciendo. Y hasta en carisma, Lama, le ganaba a Julio en muchas cosas porque el cabezón Ramírez hacía bien las cosas. Bueno, señores, la verdad es que deja claro el camino lo que está sucediendo aquí. Y a mí en lo personal me tiene muy tenso lo que va a pasar arriba del cuailátero. Pues sí, y desde luego este ha sido un día clave para lo que veremos el día de mañana, sábado, ya cuando suban al cuailátero. Esta historia precisamente tuvo que ver con el pesaje, que estuvo lleno de dramatismo porque muchas de las negociaciones pudieron ser importantes, pudieron ser desde luego inconmensurables. Pero el tema del peso fue el que más pesó, ahora sí valga la redundancia, y precisamente así se vivió esta ceremonia de pesaje. Y fíjate un punto importante, ¿de dónde partió Canelo para el peso que tiene? Es decir, va a recuperar poco por el físico de Canelo, el que más va a recuperar Julio. Pero eso implica también cargarlo en las piernas, Lama. Y en este momento, mientras nosotros estamos comentando, Chávez se está rehidratando, lo está haciendo a una velocidad impresionante con toda la ingeniería que trabajó a su servicio para que esté en condiciones a la hora de combatir. Así se vivió la ceremonia de pesaje aquí en Las Vegas. Viene Canelo Álvarez ahí, se ve tranquilo, se ve de buen tonelaje, se ve... Se ve fuerte. Se ve fuerte, por así decirlo. Y fíjate que cuando sube ese peso, se ve la tranquilidad, la armonía que hay en el equipo. No hay tensión ahí en ese caminar de Canelo. Viene caminando tranquilo, no viene ni siquiera preocupado al estilo de Don Lama, que ahora se compró lentes nuevos. Y del otro lado aparece Julio César Chávez Carrasco. Hemos de decir que verdaderamente está dividido esto. El lunes que estábamos aquí, 80-20 a favor de Canelo. Fueron pasando los días y estaban 60-40 a favor de Canelo. Yo creo que estamos 55-45 más o menos. Pero se viene cerrando porque esta división de opiniones me parece que la tenemos muy clara en la República Mexicana. En los Estados Unidos el mercado es más canelista, pero está viniendo mucho mexicano directamente desde territorio nacional para ser testigos. Y vean este entradón. Es impresionante lo que se ha generado para esta ceremonia de pesaje. Se siente ese escalofrío previo a las grandes noches de boxeo. Durante los últimos 10 años hemos transmitido lo mejor de lo mejor, lo que ha sucedido en cualquier parte del mundo. Pero créanme, este combate entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. será histórico, Lama. Empieza ya el anuncio de Michael Bover. En cualquier momento aparecerá tanto Julio César Chávez Carrasco como el propio Saúl Canelo Álvarez. De repente empieza a sonar la música también aquí mexicana y se la debaten los canalistas y los chavistas, caramba. Hasta en eso hay una competencia, mi querido Charly. ¿Quién va a escoger qué canción? Porque esa me gusta a mí y esa es la que yo quiero. Así que está la presentación estelar de Michael Bover. Y la gente se debate entre gritos para ambos. Ahí está el momento en que aparece Julio. Sus mejores evoluciones. ¿Qué quieres ver de Julio Lama? Muchas cosas. Un Julio César Chávez Jr. que no vimos nunca. Lo quiero ver como nunca porque él tiene que estar como nunca para buscar la victoria en esta pelea. El chavo está fuerte y poderoso, pero sobre todo la actitud, la actitud, la cabeza de Chávez es la que puede darle la victoria en la pelea contra el Canelo. Más flaco que un árbol de muchos años, delgado, pero de todos modos cuando abre las manos se definen las fibras musculares, Marco. El chavo está preparado. Sí, como nunca se había visto en verdad haber subido de esa forma, esa sonrisa, esa complejión que está demostrando. Eso, todo eso es atrás de un gran trabajo que realizó. Y también hay que señalar que Julio César Chávez Jr., el hombre que dice, ya no soy más el hijo de la leyenda, soy el nuevo Julio César Chávez, trae un semblante claro, un semblante fuerte, un semblante que no refleja de ninguna manera agotamiento y esa es una muy buena noticia. Cero nervios. Vean lo mastica de chicle. Llegó con los lentes de Don Lama, con los de Silvia Pinal. Está rebotando en las piernas, está tratando de mantener esa sensación de liderazgo, esa sensación de decir, puedo con esto y con muchas cosas más. A ver, cuando se pare frente al Canelo, cosa que ocurrirá en unos minutos más, cuál es la actitud de los dos que va a estar sujeta a este niño de miles de ojos que están viendo. ¿Quién de los dos gana el Raúl cero en la balanza? ¡Retumbe el escenario! Hay gritos por todos lados, incluyendo los de nosotros. Ahí está Sean Gibbons, está Juan Carlos Torres, está Ignacio Beristain. Sube también la gente de Ángel Heredia. Y la presentación viene también para el hombre de Jalisco, que viene caminando apenas a la entrada de esta arena, Saúl Canelo Álvarez. Está ya el M&M Grand Garden de Las Vegas, Nevada, porque ahí viene Saúl Canelo Álvarez, ese jovencito que inició como paletero en Guadalajara, en la Perla Tapatía. La primera, integrante de una familia, todos boxeadores, los siete hermanos boxeadores, y el más destacado tenía que ser el menor de todos ellos. Aquí aparece Saúl Canelo Álvarez, hay división de opiniones, hay quien lo abuchea, hay quien lo vitorea. Así de caliente está en Las Vegas. Caliente, caliente, ¿verdad, Marco? No, y así debe ser, debe de compartir la gente, debe de dividirse, debe de haber esa competitividad para poder disfrutarlo de tal forma. Está acostumbrada que la buchea, está acostumbrada que la aplaura, en él mismo lo ha dicho. A mucha gente le pesa que se ha ido el mejor, pero pues es el mejor del momento. Aparece ya Saúl Canelo Álvarez, la gente le reconoce ese estándar, ese liderato que tiene como la última figura del boxeo en estos días, la mazón. Eso aquí ha quedado claro hace un instante cuando subió el Canelo, se están quitando la ropa que sobra a los efectos del pesaje. En un momento más van a estar en la balanza, señores. Les recuerdo, tienen que dar 74 kilos, 74, 615. Si alguien se pasa aquí, se va a una catástrofe. Y ahí está la presentación del Junior, será el primero en que ya se empieza a despojar de ropa, verdaderamente delgado, pero con una base muscular importante. Recuerden que el músculo se hidrata, y el músculo sí se hidrata con lo que necesita, evidentemente, electrolitos, vitaminas, proteínas, va a tener un desarrollo importante. La báscula, señores, ahora es el punto central en el mundo del boxeo. 164 libras, le sobró una libra, bajó 5 onzas más de lo esperado, la mazón. Bueno, es un momento de tranquilidad para él, da vuelta a la página a partir de este instante, puede beber líquido, será lo primero que haga, indudablemente, y después vendrá la alimentación de todo eso a la tarde. Sin ofrecer un peso más, ni un centavo más, ni un dólar más, es el que se prepara, es Saúl Canelo Álvarez. ¡Saúl Canelo Álvarez! Ahí está Saúl Canelo Álvarez, ya en la báscula. No tendrá problema, me parece que también está sobrado, se ve la fortaleza física del trabajo de todos estos meses, escuchamos. 164 libras, igual mismo peso, 164 libras, Saúl Canelo Álvarez, así que Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez han registrado este día aquí en Las Vegas el mismo peso, ambos 164 libras, flat. Me parece sorpresivo lo que hace el Junior, me deja sorprendido Marco, yo pensaba ver un chico deshidratado, lastimado, agobiado, con la boca seca, lo va alegre bailando, sube 164 libras, sin cosas le importaron, un recontra caramba. Ahí va el cara a cara, ahí va el sexto face. Ahí va el cara a cara, a ver nada más, se ve muscularmente, se ve muy bien, se ve tipo tipo de Canelo, sonriente, él acaba de tapar muchas bocas, Álvarez. Esa diferencia de estatura, 10 centímetros más Julio César Chávez Jr., el Canelo se pone la gorra y como que la levanta un poco más para tratar de minimizar esa diferencia de estatura, pero esa diferencia es real, 10 centímetros y aquí está el face to face, Canelo Chávez es una realidad. ¡Tirazo señores a través de Boxa Azteca 7! La mirada es profunda, se están viendo hasta el alma, se están viendo por dentro, Canelo se prende, Chávez muscula, el padre de Julio cerca de ahí. ¡Ay tiro, ay tiro señores, la ama! Son los dos guerreros mexicanos del momento señores, hemos recorrido un largo camino, pero estamos llegando. La pelea será mañana, un líquido rojo en manos del Junior que comienza a hidratarse todo este proceso que será caminar hacia la pelea. Y la verdad por algún momento cuando veníamos justamente al Junior caminar, no se le ve ni tambalear, se le ve fuerte, se le queda viendo con un desgarro justamente a Saúl Canelo Álvarez y de inmediato el que estalla con un movimiento es el Canelo Álvarez porque se ve que los nervios apremian en este duelo, Marco. Sí, sí, cuando estaban en el cara a cara, fíjate que en verdad se le ve la seguridad de un Canelo Álvarez que estaba confiado, que se le queda viendo, le demuestra la musculatura, pero cuidado, cuidado. Se acaban de prender los focos rojos para el equipo Canelo. Se ha librado ya este primer obstáculo que era vital para el combate del día de mañana. Bueno, repito, 164 libras Julio César Chávez Jr., 164 libras Saúl Canelo Álvarez. Así que, ¿cómo decimos, Charlie, cuando ya estamos a la proximidad de la pelea? ¡Ay, tiro, hay tiro, señores, a través de Boxa Azteca 7! Señores, con todo y que se movieron las apuestas no deja de ser favorito Saúl Canelo Álvarez. Y eso implica mucho para una pelea que me parece va a ser más cerrada de lo que esperamos, Lama. Bueno, la pelea puede ser buena, buenísima o mejor que eso. No lo sabemos todavía, no lo podemos garantizar, pero la emoción, señores, la emoción de las grandes noches de boxeo, sí está garantizada, nosotros se los decimos porque estamos viviendo el ambiente en Las Vegas y se lo vamos a llevar en detalle a través de la pantalla. Así que ya lo saben, la invitación es mañana en punto de las 10 de la noche a través de Azteca 7 la transmisión que estaremos generando aquí desde la capital mundial del boxeo y del juego Las Vegas-Nevada. ¿Quién va a ganar, Saúl Canelo Álvarez o Julio César Chávez Jr.? Ahí está la interrogante. Estamos a prácticamente 24 horas de que suban al cuadrilátero después de que fue un pleito que parecía nunca más en la historia se iba a presentar, parecía que estaba perdida esa posibilidad. Un pleito que me decía el Canelo, desde hace 10 años me le puse enfrente y le dije, Junior, quiero pelear contigo. Hace seis años se abrió la puerta importante para que se realizara el pleito, no hubo acuerdos, pero finalmente estamos a 24 horas, ahora sí, Canelo contra Chávez, sí o sí y por supuesto en la casa del boxeo. La última vez que las calles del país estuvieron vacías fue justamente cuando Chávez peleó contra el macho camacho. Hoy tiene que haber un Chávez, hoy tiene que haber Canelo, una nueva figura. Pero les aseguro, señores, que la ciudad de México y muchas ciudades del país, de las 32 entidades que están, va a estar completamente vacíos en el combate. Así que definitivo, terminamos este espacio, nosotros iremos a preparar, también a guardar un poco el smoking, a limpiar el corbatín y definitivo, señores, y es de la noche en la casa del boxeo, continúa el face-up, un duelo, señores, donde estuvo Canelo, estuvo Chávez y aparecieron en verdad los primeros escarceos de lo que va a ser la agresión arriba del cuadrilátero. Antes de despedirnos, ya lo saben ustedes, con Tecateab, tú y dos amigos podrán ganar un viaje a Las Vegas para ver 1K o Tecate. Solo descarga la app, haz tu equipo con dos amigos y participa para ser uno de los ganadores. Tecate, Tecate, evita el exceso. Pásenlo muy bien, todo el boxeo es Tecate. Nos despedimos, hasta luego. Let me begin by asking you this. How is Canelo, the biggest Mexican star in boxing right now, how is he representing Mexican boxing? He's representing good, you know, he's a good champion, but I think he needs the best fighters in his way, you know, and I think this is a good challenge for him. You're saying he hasn't done that until now? He fight like Mayweather, I fight Kato, but sometimes I fight little guys. He was arguably the biggest star in Mexican boxing before you. How did he represent Mexican boxing, Canelo? Ay, ¿qué puedo decir? Él nunca representó a México. Él nunca fue un representante, digno representante de México. Estaba en un, estaba en el camino a hacerlo, pero llegó un punto que no, que no le dio para más y simplemente no lo fue. Nunca fue y ni llegó a hacerlo. Julio, ¿qué piensas de eso? Julio, ¿qué piensas de eso? Julio, ¿qué piensas de eso? The people tell a lot of criticizes of him because he fought American, he fought Jan Smith, you know, because it's Triple G there, you know, other guys, but he pick other opponents and don't take the risk. So the difference here, because he's also smaller than you and you're fighting him, which is the same criticism you're giving him for fighting smaller fighters. Why doesn't that criticism apply to you for fighting a smaller man? Because he put away, you know, 164.5, because he tend to, he sacrificed me for my weight. What about that, Canelo, that the weight of 164, the idea he's saying is that he has to drain himself to make the weight, and that's an unfair advantage on your side. What do you think about that? I've put it on my side. I sacrificed to give the weight of 164.5, and I also put, I put it on my side. like I put it on my side, I put it on my side. So when I played with Floyd Mayweather, he put a weight of 164, he made me feel dehydrated and I also made me more. Era el mejor en ese momento, y yo quería ganarle al mejor. Y sacrificé dinero, sacrificé mi cuerpo, sacrificé muchas cosas, pero así es esto. Ahora estoy, gracias a Dios, en este lado, y así es el boxeo. Así es el boxeo, y todos sabemos. Virgil Hunter, Andre Ward's trainer, has said about that. You're the A-side now, in every fight. Mayweather was the A-side. You had to do what he wanted to do. Now you're the A-side. Everyone has to do what you want to do, and that's fair. But you can't make people say that you're the best fighter if they have to continually give in to demands to make themselves less good, if they have to come up and wait, down in weight. That's fair that you can make them do it, but there's criticism that goes along with it. What do you think about that? Para hacer esta pelea es como se tenía que hacer. Yo subir 10 libras y media, adaptarme a este nuevo peso, porque también es un riesgo que estoy tomando yo. Es un nuevo peso para mí. Para hacer esta pelea solamente se podía hacer así. No iba a subir yo hasta 168 de no haber subido nunca de peso. Entonces, para hacer esta pelea se tenía que hacer en este peso, ¿no? Entonces, yo he peleado con los mejores. Y yo cuando he sacrificado, he sacrificado con los mejores. Y así ha sido, y así es. Y yo estoy aquí para pelear con cualquiera, con cualquiera. Entonces, ¿no? ¿Por qué crees que… ¿Por qué crees que es que intentaba que te haga 10 lbs? ¿Por qué crees que está haciendo esto? ¿Por qué crees que ha hecho eso? Creo que si no podemos tomar un riesgo. Porque encima del riesgo de llevarse a los carros. como GGG, como me, en otra clase de peso, él mueve 10 lbs, ¿sabes? Yo acepto y tomo el desafío, pero en el pasado, ¿sabes? No me, ¿sabes? La gente criticó a él porque no luchan. ¿Por solo una pelea? No, no. ¿Por cuáles otras? Sometimes, you take the belt, got the option, fight, and you throw the belt. ¿Por qué un organismo quiere poner las reglas y poner sus porcentajes? No estoy para tomar órdenes de un organismo. I understand, but in the past, you know, the great champions do this, you know. Yo lo hago, sin ningún campeonato lo hago y se lo puse en la mesa. Yes, because today is business, more business, boxing is business. I understand that. Para ti también. No, but for the people, you know, the people love boxing, still like to see the old days, you know. I understand. Maybe I do the same thing to you. I criticize me when Dolphi Martinez, you know. I tell my promoter, hey, put me to Martinez, but I fight the fighters in my weight class because a lot of fighters sacrificed to do it for staying the number one, number two, number three, and you pick other guys. I understand, you make more money. Maybe other guys stay in your position, do the same thing, but it's boxing. He peleado con los mejores. Con los mejores que están ahorita. Con los mejores. But you recognize them. I think if Mayweather is the bigger guy, or like you, he can knock you out, you know. You pick Mayweather because you know then he don't have power. I understand your position, you know. I understand. But you understand my position, you know. you know. Sometimes we do these things face-off, and the fighters are polite, and you get the feeling it's just business. But this feels like real animosity. Do you feel additional real animosity here in a way you don't in other fights? Mucha. Because? Because? Do you have animosity toward him too? Real animosity? Yes, you know, it's a rival because he is the first guy that he called me to fight in Mexico. I don't know if he remembers. Y dices que no le has re-oído a nadie, tú. Nunca te re-oído. ¿Hiciste la pelea cuando tú tenías que hacerla? Tú podías hacerla, porque tú eras el lado A. ¿La hiciste? No. Soy el lado A, yo la hice. Entonces, ¿cómo no le has re-oído a nadie? Yo hice la pelea. No, no, no. Because you can't fight in triple G. You fight me because you think I've eaten in triple G. ¿Aceptaste la pelea? ¿Quién te habló? Yo la hice. Yo la hice. Yo la hice. Yo la hice. Quien te haya hablado, yo te hablé, por parte de quien quieras. Si estuviéramos en lados diferentes, si tú fueras el que tienes que hablar, no se hace nunca. Porque estuviste. My criticize is like that. Lo que sea. Lo que sea que me critiques. Lo que sea que me critiques. ¿Tienes que eres el real midiway champion? Me beat Miguel Cotto. Miguel Cotto es el midiway champion. Cotto era el campeón. Cotto era el campeón. Peleamos por su. Pero él beat Martínez. ¿Y Martínez qué? ¿Tienes que Martínez es un buen luchador en esta época? ¿Y Martínez qué? Pero él está terminado, después de mi luchador. No, él lastió con Martínez. ¿Es lo único que tienes, Martínez? No, yo luché con el número uno, número dos, número tres, número cuatro, número uno, número cuatro, número cuatro, número cuatro. ¿No? ¿No? ¿Pero quiénes son? Pues, los ponen ahí. OK. Así es. You pick the names, OK, like, Cheyne Motley. OK, you beat Cheyne Motley, but what Cheyne Motley you beat, you know? Cuando tenía 21 años. What got to, what maravilla. Cuando tenía, tengo 26 años. Y a los años que tengo, nadie ha hecho lo que yo, pelear con los mejores del mundo. ¿Qué迈os personas de KPF? What are fight fans supposed to expect on May 6th? Great fight. Great action fight. I do everything to win this fight, you know. You know? I don't come to win another fight for Canelo, you know. I think Canelo never fought a guy like me. You're going to knock him out? No, you never predict that knock him out, but I can knock him out here. Canelo, what should people expect? Dijiste que me ibas a noquear en el ocho. Maybe. Te apuesto lo que quieras a que no me noqueas y a que no me ganes. Te apuesto tu bolsa a que no me ganes. No, no. Hecho. Hostia. Hostia.